Hey, ¿qué tal? Soy Daniel Fernández, Factory Rider de Kavert. Voy a presentarles el casco Kavert Green Evo, tri-composito en el que vamos a correr este año en la isla de Man. Es un casco de 1,350 gramos, elaborado en tres compuestos de fibra de vidrio, fibra de carbono y teblar, lo cual lo hace extremadamente resistente y muy, muy, muy liviano. Esta versión que ustedes ven acá, es preparada especialmente para mí para correr en la isla de Man. En la pérdida de las dos ruedas hicimos una activación muy bacana, en donde un ilustrador nos decoró este casco con una frase muy significativa para nosotros los colombianos, que nos pasa mucho cuando vamos al exterior, que es It's Colombia, not Colombia. Así que pendientes de ese diseño, porque está bien, bien bacán, un diseño bien colombiano en uno de los cascos que nos vamos a llevar para la isla de Man. Gracias. 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 Gracias.